www.caquetanoticias.com Bueno, muy preocupado con la situación que se está viviendo en San Vicente del Cahual, especialmente en el centro poblado de la inspección de San Juan de Lozada, pero en el día de mañana fui convocado a una reunión por el Ministerio del Interior, donde vamos a participar tres gobernadores, algunos alcaldes y algunos personajes del orden nacional, del alto gobierno, para tomar medidas sobre este asunto que está afectando tanto la economía del departamento, un problema socioambiental, socioeconómico que tenemos en nuestra región y que mañana deberá salir una fecha para hacer una reunión en San Juan de Lozada o por lo menos hacerla en San Vicente del Cahual con el alto gobierno y definir cosas concretas. Bueno, el sector campesinado, precisamente como usted lo anuncia, quiere que haga presencia en este lugar representante del gobierno nacional o si no van a vías de hecho. Bueno, lo que menos queremos es las vías de hecho y es lo que hemos hablado con nuestros campesinos y yo sé que esto se va a arreglar. Yo creo que en el gobierno también va a haber una buena disponibilidad de arreglar esta situación porque es una situación lamentable para los campesinos y para la economía del departamento del Caquetá. ¿De mañana la reunión que usted tiene con el Ministerio depende de la reunión precisamente con el sector agro en esta zona? Sí, señor. De mañana la reunión que está convocada a las 8 de la mañana por la Ministra del Interior, yo creo que tiene que salir la fecha y dónde se va a hacer la reunión, a qué horas y ya para ir con algunas directrices del gobierno nacional a hacer unas negociaciones. Muchas gracias al gobernador del departamento del Caquetá, Arunfo Gasca Trujillo, quien da a conocer precisamente que sostendrá una reunión mañana jueves con el Ministro del Interior, el cual se tratará el tema que viene suscitando en esta zona norte del departamento del Caquetá, el cual afecta a tres departamentos después de que se realizaran los operativos en zona de parque. Soy Martín, informando con la Cámara de Padre Murcia para Caquetá Noticias. Noticias hasta acá. ¡Suscríbete al canal!